La Digo Por los pagos de mi barrio, había un tipo que se la daba el guapo Pero su mente estaba arreglada, le decían el narizón Por los muchos que admiraron Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho Pero todos le decían, vas a tener que parar Pero todos le decían, vas a tener que parar Y se fían por lo más intoxicado, quedó duro como rubles plato Hasta que un buen día, el madre no le dio para amar Hasta que un buen día, el madre no le dio para amar La Digo, compadre, que hiciste de tu sangre La Digo, compadre, manejo de pacotir La Digo, compadre, aprende de una vez a darle La Digo, compadre La Digo, compadre, manejo de pacotir Gracias.